Música Gis nació por la necesidad que hay en el país de promover la activación física en la gente y queremos generar un ambiente donde la gente se pueda venir a inspirar, a conocer, a educar para que se adentren en el mundo del deporte y hacia largo plazo podamos contribuir en una mejor salud en la sociedad mexicana. Estamos súper contentos. El año pasado fue nuestro primer año. Tuvimos estrellas como Pippen, como Heinz Ward, como Simeon Panda, como Paige Haraway. Este año todas las activaciones han estado llenas. La gente ya sabe que tiene que venir con paz, con equipo de ejercicio, con tenis y están súper llenas todas las activaciones. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente venda, aprenda, aprenda de lo que es el yoga, aprenda de lo que es el pound beat, aprenda de lo que es zumba, aprenda también de los equipos y conozca lo que conviene para que pueda participar. ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Vamos! ¿Qué pasa si logramos esto? En todo lo que se me luce. ¡Vamos! Un día que quieran ir a entregar algo dulce, que no quieran romper la vista. Chicos, queremos preguntarles ¿Qué les pareció la expo en estos tres días que estuvo? La verdad me encantó, la experiencia es... superó mis expectativas. Es muy grande, o sea, la organización se ve muy, muy guava y conocí tecnologías nuevas para la parte muscular, para la parte del deporte, me gustó muchísimo. Pienso que lo mejor es que es interactivo, que no es solo para ver, sino justamente para motivar la parte práctica, entonces eso me pareció genial. Nunca había venido y eso me impresionó. Algo que te perdiste de la expo, que no conocí a Michelle Lewin, quería conocer a Michelle Lewin y no la pude conocer porque es venezolana, igual que nosotros. Sí, sin duda. Para mí, bueno, la verdad me gustó muchísimo que viniera Ulises, no esperaba que viniera este año y quisiera que repitiera, me encantó, la verdad. Cuéntanos un poquito de qué prueba vas a hacer, qué es lo que vas a meter. Es triatlón, son 400 metros nadando, son 1,800 en bicicleta y 800 corriendo. Yo entré en Power Listing, ni siquiera es conocido aquí en México. Ok, ¿qué mejorarías de acá de la expo para que esté más completa? Más activaciones de deporte, que metieran más deportes, levantamiento de pesas, tienen los deportes comunes, básquetbol, fútbol, americano, pero te digo, no tienen Strokeman, no tienen Power Listing. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. ¿Qué les pareció la expo? ¿Qué mejorarían? ¿A qué atleta invitarían? Cuéntenme un poquito ustedes, a ver, ¿qué les pareció? Nos encantó, estuvimos tomando clases todo el día, yo estoy muy contenta. Volví a sorprenderme, encontré otra vez la vanguardia en aparatos, en ejercicio, en equipo, en gente que está a lo último de la moda para todo lo que es el ejercicio que finalmente es a beneficio de nuestra salud. Me encanta este evento, yo el único consejo que haría es más publicidad para que llegue a más gente y toda la gente que pueda estar interesada esté aquí. ¿Para que meteran más mercado, más ropa de hombres, exclusivamente? Porque veo muchas tiendas pero de mujeres, entonces sí me gustaría que metieran más ropa. Súper recomendación, ropa de hombre. Mira, a mí me encantó, he hecho un recorrido tal vez muy corto, pero me encantó cada actividad que vi, no he entrado a todas pero entré a algunas y la verdad está súper genialísimo, la idea es única y volvería el próximo año los tres días, la neta. Le incluimos más atletas, más actividades físicas, más desarrollo, más gente que esté brayando, monitores, invitándote a las actividades, explicándotelas y no solamente tomándolas para que sea más dinámico porque a lo mejor no puedo participar porque la casa está llena pero tengo un monitor afuera que me explica y me dice paso a paso qué es lo que está haciendo el ponente o el coach, creo que ayudaría mucho. ¿Qué atleta te gustaría hombre y mujer que estuvieran el próximo año aquí? Bueno, un hombre que debe estar básico como cualquiera en la edad que tenga y en su ejemplo a seguir Arnold. Arnold Schwarzenegger debe estar acá mientras lo tengamos en existencia y en vida que desde una vuelta aunque sea para saludar tomarte una foto con él algo más terrenal con los humanos con los mortales. Hombre por acá la roca. Yo traería Arnold Schwarzenegger obviamente porque es un icono del psicoturismo yo lo traería pero bueno. Señores, se están pidiendo a Arnold Schwarzenegger así que estamos diciendo a los organizadores que lo tomen en cuenta. Yo los invito a que se metan en nuestras redes sociales para que vivan aunque sea por fuera la experiencia y la historia de lo que fue este año porque el año que viene vamos a ser mucho más grande de lo que somos hoy. ¡Gracias!